puedo entrar a una habitación y sentir el dolor de otras personas cuando era más joven me identificaba con eso y pensaba que había algo malo en mí ahora que soy mayor y tengo más experiencia me doy cuenta de que no soy yo así que he dejado de identificarme con ello pero aún tengo que lidiar con eso algún consejo por favor gracias bueno lo vital es que ya estás haciendo la desidentificación a medida que la presencia crece uno se ve menos afectado por eso para las mujeres puede llevar un poco más de tiempo porque hay una mayor sensibilidad a los campos de energía en la forma femenina que en la masculina entonces para una mujer se necesita más presencia debido a esa sensibilidad que tiene el femenino la cosa principal que ya estás practicando es la desidentificación de ello de modo que hay conciencia y no te conviertes en ello eres la conciencia y se permite que eso esté en el campo o espacio de conciencia ya no es tan problemático porque no eres tú la negatividad por supuesto es contagiosa altamente contagiosa la inmunidad gradualmente llega a medida que te vuelves más presente la inmunidad está ahí porque una presencia intensa ya no es susceptible a esa enfermedad la negatividad así que cuando se siente un campo de energía negativo en una habitación en la que se entra también hay otros campos de energía incluso cuando hay luna llena por alguna razón parece influir en el comportamiento de algunas personas cuando estábamos en chicago hace dos años con ofra un día hubo luna llena y leí en el periódico de chicago que esa noche hubo algo así como 15 asesinatos y todo tipo de campos de energía que nos afectan pero también debe haber algo en nosotros que resuene con eso a medida que el cuerpo del dolor disminuye también habrá menos en nosotros que resuene con la negatividad el cuerpo de dolor tarda un tiempo en disolverse se disuelve a través de la presencia pero mientras haya algo de cuerpo de dolor puede haber algo que resuene con ciertas formas de negatividad y entonces se siente no es nada personal incluso el cuerpo de dolor no es personal nada es realmente personal cuando el cuerpo de dolor se disuelve uno se siente libre se puede entrar en un campo de energía negativo y estar bien no es que se construya una barrera de presencia alrededor de uno mismo no es así simplemente pasa a través no he estudiado astrología pero a veces me parece que puede haber algo de verdad en eso y cuanto menos presencia hay en uno más se aplica lo mismo ocurre con la luna llena cuanto menos presencia hay en uno más se es susceptible a estos campos de energía el momento en que se piensa un pensamiento negativo especialmente si se piensa más de uno y dura unos minutos se conecta con la negatividad de millones de personas en la misma ciudad y entonces uno está dentro de eso nada personal y entonces la gente se sorprende si no puede salir de eso no es sólo de uno uno se ha conectado con toda la ciudad o más allá por eso es tan importante mantenerse lo más claro posible a través de la presencia cuanto menos se lleve dentro menos probable es que afecte uno puede seguir sintiéndolo pero no afecta especialmente a las mujeres es probable que aún puedan sentir la negatividad pero ya no hay nada en uno donde se quede atrapado así que pasa a través uno sabe que está pasando pero no tiene nada en uno a lo que aferrarse lo mismo ocurre cuando las personas son negativas en su diálogo lo que dicen es negativo nuevamente si uno está en un estado de atención alerta no hay pensamiento negativo en uno con el que pueda conectarse por lo que uno es inmune la negatividad mental no puede aferrarse no puede alojarse en la mente si no hay frecuencia en ella con la que corresponda me han dicho algunos maestros espirituales que hay algo en mi sistema que está tratando de asumir esto de otras personas para liberarlas de ello pero no es algo que haga conscientemente y no sé si es verdad bueno hasta cierto punto la presencia hace eso pero la presencia no lo asume lo disuelve no sólo para uno mismo sino donde sea que uno vaya uno va allí como un campo de presencia algo sucede se disuelve a través de la presencia sí eso es algo hermoso no es necesario asumir el sufrimiento de otros pero se puede dejar ir el sufrimiento de otros así que uno deja ir el sufrimiento lo mismo ocurre cuando uno se sienta con una persona que está sufriendo es el trabajo de uno renunciar a la resistencia y si no pueden hacerlo uno puede hacerlo por ellos entrar en el estado de rendición hacerlo cuando se está con alguien que está muriendo cuando se está con alguien que está gravemente enfermo o ha tenido algún otro tipo de desastre o simplemente está completamente infeliz estar con esa persona y volverse muy quieto y muy alerta eso significa rendirse por ellos y muy a menudo eso tiene un efecto afecta quema algo del sufrimiento los invita también a ese espacio a veces pueden unirse a uno en ese espacio pero incluso si no pueden quema el sufrimiento ese es el regalo más hermoso que uno puede dar su presencia así que uno lleva a esa presencia no diluida muchas gracias por haber escuchado que tengas un bonito día o una hermosa noche hasta el próximo episodio